Ya lo estoy viendo. ¿Qué sorpresa se va a llevar con este televisor portátil blanco y negro General Electric? Va a llegar a Sensor, se en su sillón sota, a ver el fútbol. Había muchos modelos. Y hoy es el final de mi telenovela. Pero este con reloj apaga solo le va a encantar. ¡Esto se acabó! No se juegue el matrimonio en un partido. Asegúrelo con un televisor portátil blanco y negro General Electric.